Desde 1973, el 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, conmemoración establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas. El tema de este año, bosques, la naturaleza a su servicio, subraya la estrecha relación que existe entre la salud de los bosques y los ecosistemas forestales con la calidad de vida humana. Cuando la mayoría de la gente mira un bosque, ve gran cantidad de árboles próximos unos a otros. Pero los bosques son mucho más que eso, son comunidades interconectadas de diversos organismos, tienen un alto valor de biodiversidad, producen numerosos beneficios económicos y son elemento clave para el bienestar de muchas comunidades depositarias de conocimientos ancestrales sobre sus recursos naturales.